Sonó el pitazo que enciende la pasión, hay fútbol, ya juegan Vilcomayo, Eiteño, primera sede del fútbol paraguayo ¿Sabés qué pienso? Que ambos ya merecen algún gol en este partido Centro del Florentino, al medio, segundo palo, Cáceres ¡Gol! Era un presagio ¡Gol! ¡Gol! El campeón del equipo ascendido, del alfarero, del esportivo Eiteño Néstor Iván Cáceres En la anterior no pudo, en esta se tomó revancha, cerró en el segundo palo Eiteño pasa a ganar el partido por 1 a 0 La paró Florentino, metió al centro Y aparece otra vez, en esta no quiso parar la pelota Néstor Cáceres, así se aprende De lo que te salió mal en primera instancia, acá defino de primera y punto Abrió por derecha Cáceres, gana metros 20 del segundo tiempo Centro de Cáceres, el al arquero, golpe de cabeza, Dojeda, gol ¡Gol! De Pilcomayo Lo estaba mereciendo desde hace un buen rato El albinegro de Mariano Roca Alonso, además hay buena nueva en la familia La salida desde el fondo para Pilcomayo, buena recuperación de Amarilla Entregón corto para Néstor Iván, aquí está el remate ¡Gol! 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 De Eiteño, doblete para el número 17 Algo más tenía que haber Claro que sí, Néstor Iván dice que esto está 2 a 1 Se acabó el partido, final de esta historia Y Eiteño le ganó por 2 a 1 a Pilcomayo ¡Gol! 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 ¡Gol!